No, sino que soy yo el que se está marchando Pero, hijo mío, me entristece lo que dices En la vida hay dos caminos y tú eres quien le sigue Aquí está tu parte como me lo has pedido Pero que no lo has estado debido Y como es debido y como siempre debió ser Para gastar en lujos, mujeres y placer Ya estoy cansado de tanto trabajar Me voy a alguna parte donde pueda disfrutar Por fin ya llegué, ya pude llegar Me pregunto dónde estoy, cómo se llama este lugar Bienvenido a la isla de la fantasía Vamos a veros cada día Bienvenido a la isla de la fantasía Por una mujer sin bebidas y frías Disculpe un minuto caballero Quiero presentarme en este momento Soy conocido como el señor Bullero Y soy el dueño de todo lugar bueno Casinos, hoteles y bares a montón Yo siempre tengo todo lo mejor Con mucho gusto lo puedo llevar Pero primero tendrás que pagar No se preocupe que yo tengo mucho real Parece que el dinero va a gastar y disfrutar Dígame dónde hay una discoteca buena Porque esta misma noche yo bailo con mis venas Bienvenido a la isla de la fantasía Lo gustarás cada día Bienvenido a la isla de la fantasía A la mujer sin bebidas y frías Todas noticias para usted en este día Pero al parecer su cuenta está vacía ¿Qué? Que su cuenta está vacía Pero espere, ya va, no se vaya todavía Aún me quedo un billete de lotería Lo siento chico guapo, papito lindo Pero sin dinero no vuelves conmigo Me quedé sin nada, ahora no sé qué hacer No tengo ropa ni nada que comer Ya me está dando hambre, ¿a qué puedo pedir? A ver si en esta casa tienen algo para mí Disculpe vecino, ¿tendrá un poco de pan? Sí, pero tendrás que trabajar Está bien, no importa, yo haría lo que sea Así es la cosa Entonces sígueme hasta el patio de afuera Te presento todo este basurero Límpialo todo hasta que quede satisfecho Recoge los escombros, sobras y desechos Ponte a trabajar hasta la hora del almuerzo Esto no es posible, esto no puede ser No me puede estar pasando, no lo puedo creer Tampoco he caído en esta triste vida Comiendo la basura y envuelto en porquería Cuando él toma a su hijo Por tomar la fila que no es el club Hijo, qué bueno que has regresado Si supieras que todo este tiempo te he estado esperando Papá, por mala conducta ya no merezco ser llamado a tu hijo ¡Cápido! Tráiganle ropa y calzado nuevo Y llamen a toda la familia ¡Hagamos una fiesta! Pero, pero papá Hijo, no me importa lo que hayas hecho No me importa lo que haya pasado Lo más importante es que has regresado Porque es como si hubieras muerto y has resucitado Es como si te hubiera perdido Y hoy te hemos encontrado Hoy has sido hallado Te amo hijo Te amo